Un fin de semana en donde el deporte no puede faltar. El Atlético Chiapas e Interplaya del Carmen miden fuerzas entre el encuentro que se llevará a cabo este sábado a las 14.30 horas en la cancha sintética anexa al Estadio Soque. El equipo del pueblo afrontará su encuentro en la tercera jornada del torneo clausura 2015 de la segunda división Liga Premier. El conjunto quintana roense se encuentra empatado a tres puntos con el plantel tuxtleco. La victoria será esencial para ambas escuadras. El Vox se hace presente este sábado 31 de enero con el enfrentamiento del doble campeón mundial Chihua Rodríguez contra el pugilista Jamar Fajardo de Filipinas. Los aficionados a este deporte se darán cita en punto de las 6 de la tarde en las instalaciones del Palenque de Gallos de la Feria Chiapas. El león recibe a los jaguares de Chiapas en la jornada 4 del torneo clausura 2015. La escuadra felina viene de adjudicarse una victoria ante Atlas en casa, pero busca recuperarse como visitante. Este sábado 31 de enero a las 20 horas apoya a los pupilos de Sergio Bueno. En el marco de los festejos en honor a la Virgen de Candelaria 2015 de Sintalapa, se desarrollarán eventos deportivos en sus diferentes disciplinas. Este sábado 31 de enero se llevará a cabo las finales de básquetbol en categorías libre varonil y femenil. El evento dará inicio a las 6 de la tarde en el Domo de Santo Domingo. La Asociación Chiapaneca de Pescadores Deportivos, AAC, en coordinación con la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, llevarán a cabo este 31 de enero el inicio de la programación del 2015 con el torneo Entre Amigos Macavill, en el Cañón del Sumidero, Caguaré, en Chiapa de Corzo. El fin de semana estará lleno de eventos donde puede ser partícipe toda la familia, siendo el objetivo final mantenernos activos y llenos de vida dentro del mundo deportivo. Brenda Hernández, 10 Noticias.